Hoy tenemos frente a nosotros un grave problema que es el dengue transmitido por el mosquito que todos conocemos en la EDC-GIT. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Tenemos frente a nosotros un problema que se presenta básicamente con fiebre y alteraciones del gusto. Es un paciente que de entrada va a tener problemas de fiebre elevada y disminución marcada del apetito. A la vez van a haber otros síntomas acompañantes como dolor de cabeza, dolor en los ojos, se ponen los ojos rojos, algunos hacen diarrea, otros hacen dolor abdominal, hacen vómito, presentan síntomas respiratorios, pero básicamente que el pilar, el eje de la sintomatología de estos niños son alteraciones del gusto y una fiebre alta empezando la enfermedad. Con ella hemos tenido problemas porque se asemeja al comienzo de la enfermedad con otras enfermedades virales, especialmente el problema respiratorio, que este año han sido muy marcados y muy repetitivos. Entonces hay que tener presente siempre en este momento a todo niño con fiebre, pensar que estamos frente a un caso eventual de dengue. Bueno, tenemos más de 30 seguidores viendo esta transmisión. A ellos, mil gracias por confiar en nosotros. De todos los grupos, del grupo poblacional que conforma Neiva, ¿cuál es como el sector o la edad más vulnerable frente a esta enfermedad? La edad más vulnerable lo tenemos es la población pediátrica, es más afectada, presentamos una, con mucha riqueza de síntomas y a la vez de complicaciones. Y las áreas que siempre nos han llamado la atención Neiva para todas las epidemias que hemos tenido, siempre han sido las áreas de la periferia de Neiva, entonces la parte norte con Alberto Galinto, esta comuna, la parte del Limonar, los barrios surorientales, la parte sur de Neiva. Como que donde hay una situación socioeconómica un poco compleja, desde unos estratos socioeconómicos bajos, parece que es la más comprometida, pero lo vemos en todos los barrios de Neiva y en todos los estratos sociales. ¿Qué se recomienda si un niño presenta los síntomas del dengue? Yo pienso que lo primero que hay que hacer cuando el niño, tenemos un caso de una fiebre que no sabemos su origen, que estamos sospechando que es dengue porque en la cuadra ya hubo dengue o hubo un familiar con dengue y en este contexto que hemos venido hablando, lo primero que hay que hacer, no esperemos los tres días de consulta que decimos que no, para qué consultó mamá, no, consultemos inmediatamente, porque tenemos una presentación de un cuadro de dengue muy atípico, tenemos casos de niños que a los dos días nos están presentando complicaciones del dengue, pero si yo le digo a la mamá que venga dentro de 72 horas, a los tres días va a venir ya con las complicaciones y va a ser muy tarde, entonces consulten oportunamente el caso de fiebre, con eso ganamos algo muy importante que yo quiero hacer énfasis hoy y es que la mamá empiece y esa familia empiece a tener empatía por un médico de cabecera. Ahora, hemos perdido la relación médico-paciente y la relación médico-familia, entonces vayan ustedes a la S. Carmen Emilia y busquen el médico que ustedes ya tienen confianza, donde le han llevado un hermanito, un familiar y ya ustedes tienen un acercamiento con ese médico de confianza y presentenle ese caso de fiebre para que él le siga haciendo el, continúe el seguimiento con este paciente porque nosotros los médicos aprendemos que con solo ven en la cara al paciente donde dice, este niño va mejor, va igual, va peor, pero si vamos a consultar en repetidas ocasiones, en este caso para hacerle seguimiento al caso del dengue, con diferentes médicos no va a haber esa continuidad en la observación de un mismo médico. Entonces, lo mejor que yo les recomiendo a ustedes es que en la S. Carmen Emilia consulten a su médico de confianza para que les haga el seguimiento diario de la evolución de este paciente y si no es en la S. Carmen Emilia, en su EPS, en la consulta estena, en el servicio de urgencia, busquen su médico de confianza, que siempre los atiende cuando ustedes van allá con otras patologías, para que vayan haciendo como el empalme y el reconocimiento de la familia y en este caso de ese paciente que está enfermo con una sospecha de dengue y cómo se va a desarrollar. Bueno, se hablaba de dengue clásico y de dengue hemorrágico. ¿Cuál es la diferencia entre, para aquellas personas que no están familiarizadas con el dengue y que pues digamos no encuentran la diferencia entre un tipo y otro, ¿qué diferencia el dengue clásico y el dengue hemorrágico? Excelente pregunta. Y casi que esa es la obligatoriedad de estar yo aquí presente. Hoy estamos frente a otro tipo de presentación del dengue. Entonces vamos a partir la historia del dengue hoy para esta explicación en dos. El dengue antes del 2019 y el dengue que presentamos hoy. Nos devolvemos en la película. El dengue clásico y el dengue hemorrágico como lo clasificábamos antes. ¿Por qué lo clasificábamos antes como dengue hemorrágico? Porque el ataque del dengue era básicamente al sistema, fuera de atacar diferentes órganos, casi que la preferencia del dengue era atacar el sistema de la coagulación. Entonces nosotros decíamos tener pendientes los sangrados, los sangrados por la nariz, los sangrados intestinales, bien sea en el vómito o a nivel intestinal en las deposiciones, la aparición de punticos rojos en la piel, de morados. Entonces era todo una angustia pensar que el niño sangrara. ¿Por qué? Porque el dengue atacaba al bloque, a los dos bloques que conforman y que tienen la tarea de la coagulación. Los dos bloques grandes que tienen la tarea de la coagulación se llaman los factores de coagulación que se producen en el hígado y las plaquetas. Ellos entre los dos hacen las veces de tapizado, son quienes hacen el pañete de las paredes de los vasos sanguíneos para que ellos no sangren. Entonces ese dengue hemorragico se manifestaba por muchos sangrados porque atacaba tanto a las plaquetas, al edificio donde se hacen las plaquetas, como al edificio donde se hacen los factores de coagulación en el hígado. Entonces en ese orden de ideas nosotros teníamos un problema básicamente de coagulación y tendíamos, todas las recomendaciones eran tendiendo a que vigilaran la coagulación, que no le dieran frutos rojos a los niños porque de pronto hacían con un color rojo o vomitaban color rojo porque podían confundirse con sangre. Hoy el problema no es la coagulación y por eso hoy no tenemos en cuenta el dengue hemorragico sino que hablamos más de un dengue que produce es una vasculopatía. Vasculopatía, daño a los vasos sanguíneos, coagulopatía, daño a la coagulación. Entonces vamos a hablar ahora de la presentación del dengue que tenemos hoy en día que es un dengue que nos causa un problema a nivel de los vasos sanguíneos. Para continuar, yo quiero que ustedes me colaboren y hagamos dinámica de esta exposición. Antes de seguir a comentar lo que es el dengue hoy en día que es un daño a los vasos sanguíneos, entonces yo les hago una pregunta a ustedes y quiero que todos me colaboren, me regalen este minutico. Si hoy amanece usted en su casa sin agua, ¿qué es lo primero que usted piensa? Ustedes pagaron los residuos para que no me decían, no, fue que no pagamos los residuos. Entonces, imagínese, ¿qué pudo haber pasado si este niño, si esta casa hoy amanece sin agua? Y resulta que usted llama a la vecina, ¿vecina amaneció con agua? No, sin agua, no llegó acá, nada. Entonces, ¿qué pudo haber pasado en esa cuadra? Ustedes necesitan la colaboración. Bueno, vamos a ver si en estos momentos la gente nos responde. Bueno, todavía... Ustedes, aquí me responde. Todavía no. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó agua a su casa hoy? Bueno, lo primero que la ciudadanía pensaría, o por lo menos este servidor, es que o no se pagó el recibo, o hubo un problema en el servicio de agua, que la selva se creció, entonces se colapsó el... El servicio, pero eso viene desde ahí arriba. Y si yo le digo que es más local, más cercano, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Y sale a la calle y usted dice, ah, ya. Sería eso, que llovió. Que llovió. No porque es un problema de crecimiento de las aguas, entonces lo cerraron desde arriba. La vecina le dice a usted, estoy también sin agua, y sale a la calle y ve en la calle y usted dice, ah, ya sé, ya, ya sé por qué fue el agua. ¿Qué vieron en la calle? Sí, vieron agua, pero no de lluvia. ¿De dónde fue esa agua? Bueno, aquí la gente se manifiesta, lo único que se le ocurre es que la quitaron. La quitaron, pero la quitaron después de que hubo algo en la calle que hizo que no llegara agua a su casa, se la puse más fácil. Se rompió el tubo, claro, se rompió el tubo, usted salió a la calle y vio el agua afuera, entonces usted dice, se rompió el tubo. Y entonces usted ve en la calle, ¿qué pasó en la calle? Pues si se rompió el tubo, ¿qué pasó con la calle? Se inundó. Se inundó. Entonces, ¿por qué no llegó ahora agua a la casa? ¿Perdimos qué? No entró agua a la casa, ¿por qué? Porque se rompió. Porque perdió la presión. Perdió presión, entonces no entra agua a la casa la presión. Este ejercicio sí que es académicamente importante, pedagógicamente chévere, porque en eso consiste el dengue de hoy. Como tenemos un daño en la tubería de nuestro sistema sanguíneo, nuestros vasos sanguíneos se vuelven permeables, porosos y se filtra agua. Entonces es la mejor analogía que podemos tomar para dar esta explicación. Entonces, ¿qué pasa? Los vasos sanguíneos, el tubo madre, digamos el tubo madre que sale del corazón, que es la aorta, pero tomemos el tubo madre que va para el hígado. Ese tubo madre que va para el hígado empieza a tener un poco de vasitos que van por cuadras, por decirlo así. Y ellos se van volviendo porosos y se va empezando a filtrar agua y esa agua me va haciendo que el barrio llamado hígado se me inflame, se va llenando de agua. Y así pasa con el intestino, y así pasa con el pulmón, así pasa con los párpados. Entonces el problema hoy del dengue es de fuga vascular, por eso se llama el síndrome de fuga vascular. Y estamos pendientes de otra cosa, no de lo sagrado. El ataque es a los vasos sanguíneos. Se vuelven porosos, se filtra el agua. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Qué problemas nos van a llevar a ese paciente? ¿Qué consecuencias va a tener por las inflamaciones que tengamos en los diferentes órganos? Entonces lo que a la gente le queda más fácil captar es que el niño empieza a tener dolor abdominal y no comer. ¿Por qué? Porque el hígado se pone grande, gordo, pesado, le duele. Y como la cápsula que vuelve el hígado es tan sensible como las yemas de los dedos, entonces hay dolor, tan pronto empieza a hincharse el hígado. El intestino, eso si nosotros abriéramos el abdomen, el intestino por dentro es completamente blanco de la cantidad de agua que está ahí en el intestino. Imagínense, esa tripita llena de agua, la cantidad de agua que hay ahí. Entonces eso hace que haya una sensación de llenura en el estómago y el niño no va a querer comer. Como está gordo y pesado, el intestino no se va a mover. Entonces ellos lo poquito que van a comer lo van a vomitar, lo van a devolver porque no hay un tránsito intestinal. Y no va, y va a haber dolor de varillita porque el intestino está gordo, está pesado, el hígado está gordo, está inflamado. Hay distensión de la cápsula del hígado. Eso es lo que nosotros tenemos para que la comunidad entienda por qué se dan esos procesos. Ahora nosotros como médicos cuando nos llega el paciente escuchamos bien los pulmóncitos porque una cosa es que el pulmón tenga su agua normal, su sangre que circula ahí normalmente y entre y suena el pulmóncito como lo escuchamos nosotros. Y otra cosa es cuando entra el aire como apretado porque está empezando como a inundarse el pulmón. Siente como la fuerza, la dificultad para entrar. Y otra cosa es cuando una cosita muy mínima es porque no está entrando nada de aire a ese pulmón. Entonces hoy lo que tenemos nosotros es la fuga vascular y esa fuga vascular se da el día o horas antes de que desaparezca la fiebre. Ese día es el día crítico, ese es el día que nosotros tenemos que estar muy pilosos. Pero como ustedes ya han hecho una empatía, se han hecho una adherencia a su médico de cabecera, el médico le va a decirles a ella, hoy la hospitalizo porque hoy la tengo que hacerle un seguimiento muy puntual a los síntomas que se está presentando y voy a mirar a ver cómo van descendiendo los leucocitos y cómo van descendiendo las plaquetas para ir comparando la presentación clínica con la presentación para clínica de laboratorios. Aunque la plaqueta está en el popular de la población, no es lo que nos llama hoy la atención, hoy lo que nos llama la atención y la alerta es saber a este niño cómo se está inflamando. Entonces a la mamá cuando empieza a ver que a este niño le salen en los párpados, se le empieza a hinchar por acá, debajito de la cola de la ceja se le empiezan a hinchar los párpados. La mamá ve que ese abdomen cuando se apuesta no queda ahí como sumadito, sino como parejito y empieza a bombarse, no come, que le duele por aquí, que le duele el abdomen. Entonces ese niño hay que empezar a pensar que se está inundando y ese día es importante porque tenemos que saber qué tanto se va a inundar para así mismo hacer el tratamiento. Cuando nosotros empezamos el tratamiento a ese niño, que yo creo que es la pregunta que usted me va a hacer, ese niño lo que hay que hacer es rellenarle los vasos sanguíneos para que no se me pierdan las presiones. Y ahí es donde yo vengo a decirle a ustedes, para nosotros es clave que la mamá le mire la punta del dedo al niño, de las manos y de los pies. Porque si yo le hago presión a la punta del dedo y me queda blanco y se rellena rápido, quiere decir que hay buenas presiones. Que a pesar de que el tubo madre se está filtrando agua, a pesar de eso alcanza a llegar con buena presión a la parte más lejana del corazón que son los, la punta de los dedos. Por eso esto sí que es clave, saber que está llegando buena presión a la punta del dedo, se reconoce porque la coloración se recupera, menos de dos segundos se recupera la coloración al hacerle presión y soltar rápidamente la punta de los dedos, de las manos y de los pies. Esto sí que es supremamente clave. Porque yo cuando le digo a usted, ¿no? Los pies se le pusieron morados y fríos. No, ya sé, si no están más allá que acá porque hay que correrle y eso quiere decir que este niño está perdiendo mucha presión. Entonces, nosotros jugamos a eso, a vigilar el llenado capilar. ¿Jugamos a qué? A que la mamá nos diga qué tanto está orinando. Entonces, yo me he creado un espectro de orina que le digo, mamá, dígame cómo está orinando. Transparente, amarillo pollito, amarillo oro, amarillo yemehuevo, amarillo colombiana, amarillo Coca-Cola o amarillo guarapo. Entonces, de esa misma forma yo sé qué tan hidratado está hidratado, qué tan hidratado o deshidratado este niño. Cuando empiezan a bajar las presiones y el cuerpo necesita agua para mantener las cuñas y las presiones, el riñón es sabio. Él empieza a retener agua y dice, no, yo no le puedo dejar sacar más agua a este cuerpo porque necesito para mantener las presiones. Entonces, él empieza a retener, a retener agua y la orina sale concentrada, muy amarilla. Le dice, no, corrámosle porque este niño está cansado de agua. Redondeo. Recuerda que nosotros tenemos unas arterias que llevan sangre del corazón hasta la punta de donde dijimos, de los dedos de los pies y de los dedos de las manos. Pero con las venas retorna al corazón. ¿Y el corazón cómo funciona? Depende de la cantidad de sangre que le llegue, él se expande y así mismo impulsa. Le llega sangre, impulsa. Entonces, eso tenemos que garantizar que nuestro corazón funcione de ese fenómeno como un resorte. Lo estiró, encogió. Lo estiró, encogió. Lo estiró, encogió. Si hay poco retorno de sangre porque mucha se ha fugado y nosotros no apuñamos agua, entonces el corazón va a bombear poquito, va a bombear un poquito para él mismo, un poquito para el cerebro, un poquito para el pulmón. Entonces, ahí es donde empieza a funcionar todo mal, empieza los órganos a funcionar mal, se viene una descarga de hormonas, un problema inflamatorio, todo el mundo empieza a sacar la maleta y se viene una complicación multisistémica de este problema llamado el dengue. Espero haberme dado a entender en esta forma de presentación del dengue y hago una pausa para que usted me diga si entendieron ustedes o que no quedó claro para que esto tenga la mejor forma de software que cada uno maneja en su cerebro para que lo tengan presente, para que vigilen las molestias que se presentan en el dengue. Bueno, hay que hacer una pequeña aclaración. En estos momentos, por temas de red, esta explicación que usted nos comentó tiene como unos 3, 4 minutos, segundos por ahí, 10 segundos más. La recibirán las personas en un par de segunditos, pero... ¿Pero para ustedes? No, para el caso nuestro, obviamente el asunto quedó claro para la gente de esta mesa que pues está aquí de testigo en este escenario y que obviamente está detrás de cámara y que la gente no lo puede observar. Finalmente, para lo del tema, para finalizar este tema que pues siempre es largo y el tiempo no alcanza. ¿Qué recomendaciones específicas se le puedan dar a la gente en caso de que haya algún pariente, alguna persona que tenga el tema del dengue? ¿Qué es lo prioritario? Aparte de ir al médico, obviamente, ¿qué clase de cuidados desde la casa se pueden hacer para evitar su evolución? Bueno, es sencillo y ahí viene lo doloroso de esta situación. Lo ideal es no tener que ir donde el médico porque no vamos a tener dengue. Partiendo de la forma como se transmite el dengue, que lo hacemos es por medio de un vector, de un vehículo, un transportador que se llama el mosquito. Este mosquito pica a una persona con fiebre que tiene un virus circulando en su cuerpo y se lo lleva en su boca y pica a otra persona que está sana y le transmite el virus y él desarrolla su dengue en 3 a 7 días, alrededor de 7 días. ¿Qué debo yo hacer? Ojalá nosotros viviéramos en mayor comunicación con nuestros vecinos. Hoy quejarte era decir que el 73% dicen las encuestas, nosotros no creemos en los vecinos cuando antes nos pasábamos las pizquitas de sal y nos pasamos la manguera de agua por encima de la tapia para ayudarnos unos a otros. Tenemos que volver a esa forma parroquiana de vivir nosotros y comunicarnos. ¿Para qué comunicarnos? Porque si yo tengo un niño en mi casa con fiebre, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Cuidar al resto de mi familia y cuidar mi entorno y mis vecinos. Duerma ese paciente con tolillo. Ahí se le dio. Juguemos a matar los zancudos en esta casa por lo menos, por lo menos, esos días 3, 5 días que va a estar con fiebre para que no haya zancudos que le piquen a ese niño y le sigan picando a los demás de la familia y no se desplacen a otras casas a 30, 40 metros a picar a los vecinos. Entonces la tarea es jugar a matar zancudos en esa casa. Mire, por la mañana levántese y mire detrás de la puerta, en el ropero. Te voy a decir a los vecinos, tengo un familiar con fiebre. Entonces los vecinos también van a hacer su tarea, van a jugar a matar todos los zancudos de su casa para que no vayan a visitar el caso índice que está enfermo y se traigan la enfermedad para acá. Esto es simplemente de comunicación y de esa forma nosotros hacemos con ese paciente una cuarentena. Sencillo, una cuarentena. En eso consiste el control del dengue, que es lo que me duele en el alma que nosotros no hayamos hecho esa tarea porque no ha habido unas políticas claras de salud pública para educar a la gente a que haga. Esa simpleza, aislar el paciente que tiene el problema de la fiebre para que no me lo siga repartiendo al vecino del frente, al de la cuadra de la esquina, al de la cuadra de la esquina y me sigue multiplicando y me coge todos los barrios completos. Porque el problema de dengue hoy en Neiva apenas está empezando, nos faltan barrios completos para que les den dengue, nos faltan urbanizaciones completas para que les den dengue. Porque me duele en el alma, no veo ninguna política pública para educar a la gente. Todavía estamos pensando en fumigar, que eso no sirve para nada. Y a la gente la envuelve diciéndole que hay que fumigar, eso no sirve para nada. O sea, ¿por qué digo que no sirve para nada? Hagamos el ejercicio. Imagínese usted el zancudito allá en el ropero del rincón de la casa suya allá donde duerme usted en la última habitación, que entre el veneno hasta allá. Eso es inimaginable que entre el veneno hasta allá, ese zancudito no pasa nada. Eso es más alaraca y pensar que se está haciendo algo que lo que verdaderamente se está haciendo. Yo creo y pienso y estoy seguro que lo que hay que hacer es educar a la comunidad para que la comunidad se ponga la camiseta y me a irle y que ese caso de ese niño con fiebre, si resultó dengue, pues quedó en él nomás y no me lo repartió. Si no resultó dengue, empecé a educar a la comunidad y enseñarle que hay que matar los zancudos. Y retomemos lo que hacíamos antes, cuando lavamos las albercas cada ocho días, cada quince días. Póngase la pantaloneta a mi hijo y lave la alberca. Y ahora no hay alberca, pero donde hay recipientes con agua, pues tengámoslos libres de la alarma y de los zancudos porque ellos se multiplican mucho. Entonces, eso que usted me acaba de preguntar, eso es una problemática de salud pública que la resolvemos simple y llanamente con aislar, aplicar la cuarentena a ese caso de fiebre que nosotros tenemos. Bueno, Wilen Esteban Pajardo, médico pediatra de la S. Caminemiro Espina, gracias por acompañarnos y por ser el primer invitado de este espacio institucional que los martes y jueves estará en horas de la tarde a través de Facebook Radio para Noticias. Muchas gracias, espero que en la próxima cita que tengamos haya comentarios. Para mí es importante que me digan si me di a entender, porque de esto depende que tengamos éxito en las campañas, que tenemos esta motivación y con la colaboración de ustedes. Y espero que ustedes estén replicando, decir, oiga, no se les olvide lo que dijo el PDH y para la comunidad, juguemos a matar los zancudos. Muchas gracias.